Música ¿Está chocando atrás? ¿No chocó? ¿Estás? ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía, por favor! Siguiente día, te vamos a contar la pesadilla de Noelia que amenazó, perdón, denunció a su ex marido porque la amenazaba y llegó inclusive a chocar su auto con su bebé adentro. Es el registro que acaban de ver, ella misma lo pudo filmar y esto sirvió como prueba, al hombre lo condenaron pero sin embargo va a quedar libre y ella está muerta de miedo, muerta de miedo. Dice, tiene mi vida en sus manos y nos quiere contar y queremos saber qué pasa en estos casos, ¿no? Cuando los hombres son condenados pero sin embargo en tres años o menos están con una tobillera electrónica y violando la perimetral. Ya vamos con eso. Cuando sufrís de artrosis y dolores y no te alcanza la plata, Artrostopte Caliente decidió bajar su precio más del 50%, solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación. Artrostopte Caliente es tan efectivo como un comprimido pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Además puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal ya que no contiene sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 700 pesos el sobrecito de Artrostopte Caliente calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. Muchas gracias. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones y amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. ¿Querés un pelo bello y reparado? Conseguilo con la nueva máscara de tratamiento DAB 10 en 1. Animate a probar la máscara número 1 en reparación del daño. Pelo reparado inmune al daño. Próbala. Está buenísima. Muchísimas gracias DAB. Bueno, estábamos hablando del caso de Noelia, Martín. ¿Tenemos informe del caso de Noelia? No tenemos informe. Entonces quiero que me lo cuentes en detalle, por favor. Noelia Teminski estuvo 10 años en pareja con un hombre llamado Alfredo Tarnowski. En esos 10 años Noelia vivió un verdadero infierno, un verdadero calvario. Hasta que en el año 2016 se cansó. Le costó hacerlo. Tiene dos hijos con él. Tiene dos hijos con él. Le costó cansarse. No cansarse, le costó denunciarlo. Pero en 2016 finalmente lo denuncia. Le ponen la famosa perimetral hasta que llega un día puntual y terrible en esta historia, que es el 7 de febrero del 2021. ¿Qué pasó el 7 de febrero del 2021? En la localidad de Gobernador Roca, Noelia, que ya había rehecho su vida, había reformado su vida junto a una nueva pareja, habían ido a pasear en la localidad de Misiones, Gobernador Roca, Misiones, habían ido a pasear, a pasar el día a un camping, y cuando estaban saliendo, con los hijos de Noelia, y con el bebito, que era el nuevo hijo, tercer hijo, con su nueva pareja, y cuando estaban saliendo a bordo del vehículo, aparece el golpeador, aparece el agresor. En otro auto. En otro vehículo. Y las empieza a chocar de atrás. Ese video de 42 segundos, que cuando quieras, Mariana, lo podemos compartir, es tremendo porque dio el puntapié a una causa que hoy, llegué a 2021, hoy 2024, ya lo tiene en libertad. Ahora van a dar los fundamentos, ¿no? De lo que fue esa condena y la importancia que tuvo que ella pueda agravar esta situación, ¿no? Porque si no, es como estamos hablando siempre, es denuncias que al no estar la prueba, ¿no? Son tomadas muy... Livianamente. Livianamente, con cuidado. Vos fijate que, claro, cuando este hombre la agrede en el video de 42 segundos que la vamos a ver, ella hace la denuncia y la justicia lo mete preso. Y lo tiene preso tres años, hasta que se hace el juicio oral. Y en el juicio lo condenan a tres años. Claro, pero como se ha cumplido los tres años, lo largan. Lo liberan. Ahora, ¿quién la protege a Noelia de que no vuelva a pasar lo mismo? La tiene que proteger el Estado. Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? Aparte, ella, creo que en el mismo video lo vamos a escuchar, que él le dice, te voy a matar. No, no, no. Estaba decidido a matarla. Ahora, la pregunta es, y ahora van a ver el video, ¿por qué esto no fue una tentativa de homicidio? Claro. 42 segundos donde una persona está decidida a matar a otra. El terror total, miren. Vamos, vamos, por favor, la vez está llorando. Ahora nos dirigimos a la comisaría de Dona Roca, esperando que esta vez sí la justicia haga algo. Nosotros simplemente estamos en el auto, compartiendo una... Seguimos compartiendo una tarde, y este señor nos hace eso. Vamos, vamos, vamos. Firmale a la bebé. Acá este señor justo pasaba en su moto. Este señor simplemente es un testigo que pasó en el momento. La pieza, esa es una pierna. ¡Ey, tengo una bebé, hijo de... Tocando desde atrás. ¡Se está la bebé, hijo de... Pará en el asilo, por favor, porque la bebé... ¡Ey, yo tengo una bebé, hijo de... La bebé, la bebé. ¡Nos está chocando atrás! ¡No, chocó de atrás! ¡Pará en el asilo, por favor! ¡Pará, para! Nos chocó desde atrás. Nos chocó desde atrás. ¡De acá, de todos atrás! Estamos con la bebé, nos está arrastrando el auto. Queremos llegar al asilo. ¡No podemos cuidar con el bebé, por favor! Por Dios, nos hizo dar vuelta el auto. Vamos a la policía. ¡Llamá allá a la cometería! Vamos al asilo, para... ¡Por el amor de Dios! ¡Llamá a la policía! ¡Llamá a la policía, alguien! ¡Llamá a la policía, por favor! ¡Llamá a la bebé acá adentro! ¡Llamá a la policía! Me voy al asilo con la bebé. ¡Para, para, vení, vení! Nadie quiere problemas, pero... Dame la bebé, me voy al... ¡Llamá a la policía! ¡Vámonos al asilo, vamos al asilo! Me cuesta ver esto. Es impresionante, realmente, ¿no? Este hombre los choca de atrás, empieza a arrastrar el auto con un bebé adentro y decidido a matarlos. Decidido a matarlos. Es tremendo. Es tremendo. Este hombre está libre. Este hombre queda libre ahora, después de cumplir una condena así, de tres años. Pero, ¿quién le garantiza a Noelia que esto no le vuelve a pasar? ¿Cómo se protege Noelia frente a esto? Y es que seguramente le van a... Tiene una perimetral, no se puede acercar, seguramente tendrá un botón antipánico. Y mucho más no se puede hacer. Lamentablemente, porque lo calificaron como lo calificaron. Y porque le dieron tres años. Pero, lamentablemente, en algún momento salen de la cárcel. Exactamente. Vamos a hablar con la doctora Cintia Llanes, que es la abogada de Noelia. Doctora, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Mariana y equipo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cintia. No podemos creer lo que estamos viendo. Es muy fuerte el video. Realmente es muy importante poder verlo, ver la desesperación, ver ese bebé llorando, gritando, percibiendo el peligro. Y este hombre ahora, suelto de nuevo. Claro, lo que por ahí yo le quería comentar, que si por ahí ustedes no conocen el proceso, como es acá en Misiones, nosotros tenemos dos etapas. Tenemos una primera etapa, que es la investigación, que el señor Juan usó, número 7. Y la segunda etapa es el debate oral. En esa primera etapa, como bien ha dicho el periodista con anterioridad, él estuvo detenido durante dos años y medio. Mientras, estuvo la instrucción, que sería la investigación. Cuando se eleva el juicio, se eleva el debate, ¿no? Lo que se eleva, se modifica la carátula, ¿sí? Porque hubo dos modificaciones de carátula. La tentativa, primero fue una amenaza, ¿no? En segunda instancia, tentativa de femicidio, ¿sí? Y cuando se va a elevar el juicio, se eleva con la figura de amenaza con arma impropia. ¿Y por qué eso? Bueno, la primera, después te voy a contar. Claro, claro. Porque otra cosa que también escuché, que recién habían dicho, con respecto a la amenaza de muerte, que se hace referencia, hace referencia a un testigo, ¿sí? Pero los otros testigos que estuvieron ahí, nadie no escuchó nada y ni pudieron identificar. Por ahí sabés por qué es importante este caso, Mariana. ¿Por qué es un caso testigo? Porque Noelia tenía... O sea, el martirio de Noelia comienza cuando Noelia decide separarse de él, ¿sí? A partir de ese momento es donde ella es hostigada, perseguida. Noelia siempre denunció, e incluso cuando llegamos al debate, el debate se da en un contexto de género, ¿sí? Se tiene en cuenta el contexto de género. Pero te cuento algo que incluso yo estuve escuchándoles un ratito, que el doctor D'Alessandro hizo referencia a la tentativa de homicidio. Y en este caso, como que lo que se tuvo en cuenta es que hubo un amedrentamiento con el arma impropia, que es el vehículo, ¿no es cierto? Exacto. Pero hubo un desistimiento, de alguna manera una tentativa inacabada. Y lo que dice el juzgado es que si él quisiese haberle matado a Noelia, él podría haberlo hecho por el vehículo de gran borde. Es claramente. Y otra cosa más, Mariana, lo último que te cuento... Es muy favorable eso, sí. Ella baja del vehículo y se va a resguardo a una casa con la niña. Y él se retira. Y entonces, de alguna manera, desiste de la acción. Todas estas cuestiones se han tenido en cuenta. Incluso también te cuento lo último, con respecto a lo jurídico. Cuando se eleva debate, él pretende la probation, es decir, la suspensión del juicio de prueba, así como pasó en el caso Visa, que yo miré tu programa y te hablaré una vez. Bueno, en este caso específico, por el precedente Góngora, se le deniega la probation, porque los casos de violencia de género tienen que tener su debate oral. No significa que tienen que ser condenados. Pero la víctima tiene que tener su juicio y se tiene que investigar. Y bueno, en este caso en particular, hubo una aprobación denegada y se va a debate, que duró tres días el debate, y donde hubo testigos que no se han presentado y que se ha incorporado por lectura, ¿sí? Porque hubo acuerdos por fiscalía. Incluso en el debate oral, fiscalía amplía la acusación al daño. Porque lo que se pudo probar es que hubo una amenaza con arma impropia porque se utiliza el vehículo como un arma, ¿sí? Y porque incluso como un seso, el vehículo del hombre quedó impregnado en el Corsa. Claro. O sea, eso el perito determina que hubo un rozamiento, ¿sí? Y el daño también estaba. Todo eso fue lo que se pudo probar. Pero los testigos, los testigos en la causa, por ejemplo, el de la moto que pasa, son solamente los circunstanciales y no vieron ni a la persona, ¿sí? Ni tampoco ven las amenazas que escuchan. Entiendo que él desistió en algún momento y luego se fue con el auto, pero quizás el conductor, la pareja actual de Noelia, podría haber perdido el control de su auto y estrellarse contra un árbol, digamos. O sea, la negativa está. Me tengo que ir a una parte, Cintia, pero cuando volvamos, seguimos conversando con vos y quiero ver si puedo hablar con Noelia, que estamos tratando de conectarnos con ella. Me parece muy importante también escuchar la voz de Noelia. Así que enseguida estoy de vuelta con vos, ¿ok? Ya estamos de vuelta.